Dios me lo ha puesto para cada uno de ustedes, pero lo voy a hacer de corazón en el nombre de Dios, porque Él todo lo puede. Amén. 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 Y dice, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay la vida en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Un grito de júbilo Amo a mi pastor Que Dios me lo bendiga Cada uno de ustedes Que ustedes me revivieron mi corazón El día de ayer Hay libertad En la casa Hay libertad Al danzar Hay libertad En la casa Hay libertad Al danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Puedo lanzar en la casa de Dios Puedo lanzar Y mi cruzar Somos libres Somos libres Libres hoy Somos libres